Contanos qué hay en Silky para cada tipo de peces. Bueno Eva, para rizos y lisos, Silky tiene la línea Musis. A ver si me acompaña con la cámara. Voy a sacar acá mi planchita que es también mi herramienta fundamental. No me va a quemar, no te preocupes. Bueno, para rizos y lisos, uno de los productos de Musis, les voy a presentar, es nuestro gel alizador, pero quiero aclarar que como tiene sabio romero en su formulación, esto también nos sirve para los rizos. Es lo que yo usé en el caso de Oriana. Una vez que se haya lavado todo el cabello, fue aplicado nuestro Erzy Brush. Es un gel alizante y relajante también para los rizos. Se ve un poquito, es totalmente transparente, es gélico. Se pone sobre el pelo seco o mojado. Húmedo, sí, una vez ya lavado sobre el cabello húmedo, se aplica todo largos y se procede al peinado. En el caso de que de repente la cliente ya llegue en el salón con el cabello, porque hay gente que ya llega con el cabello seco y te piden o tenían un lacio y tienen después otra presentación y quieren rápido, ¿verdad? A ustedes les pasa eso, quieren rápido cambiar de rulos a liso o de liso a rulos. Se puede, tenemos por ejemplo lo que es nuestra cera en gel, ¿sí? Se ve un poquito, no es un gel comúnmente, ¿sí? De esos medio líquidos como usan los varones, sino que es una cera en gel que vamos a calentar un poquito en la palma de la mano, ¿sí? Aplicamos todos largos y procedemos a lo que es la definición. Eso es en el caso de que ya venga con el pelo seco. Seco, exactamente. Con el cabello seco, porque Sonia me dijo cabello, tenés que decirlo. Ah, sí mismo, cabello. Entonces, si viene con el cabello húmedo, aplicamos esto. Easy brush. Ok. Easy brush, sí. Y si viene con el cabello seco, el gel. Serán gel, serán gel. Bien. ¿Está bien? Entonces, vieron que tenemos varias opciones. Entonces, la planchita o la bucleadora, lo que ustedes prefieran. Y procedemos a nuestro peinado. Yo quiero, dejé una sola mecha para que vean la definición que se logra con estos productos realmente. ¿Sí? Y Oriana me dice, no me vas a dejar con estos rulos armados, ¿verdad? Me dice, ¿sí? Podemos lograr o unas ondas al agua. Bien caídas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un poquito más suelto. ¿Sí? Esas son las que me gustan a mí. ¿Sí? Son las que vos estás luciendo por lo general. Las ondas al agua o, de repente, los rizos que están muy marcados. Igual, tenemos un producto que es nuestro brillo finalizador para los peinados. ¿Sí? Pero como tiene silicona su formulación, Eva, la silicona hace que todo se deslice. Después, cuando vos toques tus manos, el peine que vos vayas a usar otra vez, se desliza todo. Entonces, esto podemos aplicar e incluso, si por ahí lo fijamos, voy a hacerlo ya que estamos. Y también, de paso, hablo de nuestro control fix. Un ratito lo voy a dejar a nuestro brillo finalizador. El control fix es un brillo, o sea, perdón, una laca para finalizar los peinados. Para cuando decimos, bueno, este es el peinado que yo quiero y quiero definirlo. Quiero que se quede ahí como rulo de estatua. Entonces, vamos a aplicar nuestra... Yo voy a hacer mi... Testeadora. Mi testeadora. ¿Cuál es la distancia a la que...? Muy buena pregunta, Eva. ¿Cómo se nota que estás con el tema últimamente? Acá con Sonia, seguro. 30 centímetros y hay que dejarlo acá. Hay que dejarlo que caiga siempre la laca seca. Porque si hacemos la aplicación, ahí, ¿qué hace? ¿Te fijas? Se llega a ver eso en cámara. Moja. ¿Se ve ahí, sí? ¿Sí? Moja. Mira un poquito tu manito acá, tu dedito. Ahí está mojado. Sin embargo, si a una distancia de 30 centímetros aproximadamente dejamos caer la laca, cae al seco, ¿sí? Excelente. Entonces, esto una vez bien fijado, ya rizos, sea un peinado igual elaborado, de repente un peinado alto, lo que sea, una vez que está. Toca un poquito. Eva. El armadito está durísimo. Durísimo, porque es la laca más fuerte la que le puse. Eva, no vas a creer. Esto es un brillo finalizador, así se lo vende, pero la silicona que tiene en su formulación me va a ayudar a otra vez volver a despeinar, ¿sí? A retirar el anterior producto y van a ver ustedes con la facilidad que paso mis dedos. Mira. ¡Me muero! Entonces vos podés pasar de un rizo a unas ondas al agua, querés un lacio, le pasás otra vez la plancha, ¿sí? Hoy día tenemos mucha facilidad con Silkei y la línea Musis, van a ver que todo ese rizo armadísimo que tenía, va a pasar a ser más bien ya unas ondas y lo vamos soltando según lo que deseamos, ¿sí? Me encantó este producto. Les va a fascinar. Miren que ahora estamos entrando en la temporada de... Ahí, ¿les gustó estos colores acá? Oriana es única con esto. A mí me fascinó. Estamos entrando en la temporada de muchos peinados por las colaciones que van a llegar próximamente, muchas actividades, las cenas de militaños que van a llegar. Y estamos invitados de aquí para allá, ¿verdad? Las estrellas como ustedes, ¿verdad? De aquí para allá, entonces, es ideal que lo tengan ya. Se ríe porque me dijiste estrella, se rió el camarero. ¿Pero por qué es una estrella, una estrella? ¿A vos te parece que me haga eso? Bueno. Falta de respeto. En serio, hay que ser una cosa. ¿Cómo que sí? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que estás aquí para allá? Claro, sí, el domingo tengo un evento, después me tienes que recomendar un peinado. Perfecto, entonces la cartera incluso lo cuento. Sí, le estaba contando que el domingo tenemos un evento con Daisy, así que por ahí sacamos turno y nos peinamos. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces, ¿vieron con qué facilidad puedo deslizar los dedos? Esto es gracias a la icona que tiene la formulación, nuestro Heart Brillant, ¿sí? Brillo finalizador para los peinados, pero yo aprovecho y lo uso como un desenredante al seco, así lo llamo. Genial, perfecto. Bueno, por ahora vamos a pasar con nuestro cabello lacio. Tengo otra modelo que quiero mostrar. Por favor, señorita. Permiso, Ori. Gracias. Oriana nos abandona un rato. Ahora bien, lacios. Este tema de los lazios parece tan sencillo, pero miren, yo dejé solamente esta. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, o al menos me suelo... Las puntas. Esto. Sí. Cuando yo me hago la planchita, anda todo bien y la punta es así, todo ravinho. Esto, ¿verdad? No tenemos esta pulcritud, esta terminación. Exacto, exacto. Tiene mucho que ver el corte, pero también los productos que podamos llegar a utilizar de apoyo. Porque una buena plancha tampoco hace mucho si no tiene un producto de terminación. Entonces, para los casos de liso, la misma cosa podemos llegar a utilizar, como dije en principio, porque es un relajante. ¿Sí? Obviamente también con el cabello húmedo. Y si voy a usar lacio, ya después voy a definir nomás con mi heart brillance. Entonces, el Erzy Brush va a ser previo a lo que es mi brushing. Yo brushino todo. Y una vez que pasamos la plancha, cómo definir estas puntas. ¿Sí? Que suele ser realmente a veces un dolor de cabeza. Cuando dice... ¿Cómo se llama nuestra modelo de lacio? A ver, contanos un poquito, recuerdo. Andrea. Andreita. Andrea, ella me dice que anoche se planchó el cabello. Pero hoy le hice la planchada otra vez con el producto. Y ya me dice que la plancha es buena. Sí. No sabe lo que le puse. Sí, estamos usando toda la familia de musis. Van a ver ustedes la terminación que va teniendo. Miren las puntas. ¿Sí? Tiene mucho que ver, repito, el corte, pero también el producto. ¿Sí? Y finalizamos. Acá tenemos una última mechita que hacer. Y ya finalizamos con nuestro heart brillance. Entonces, son muy pocos productos que tenemos que tener indispensable en el salón. ¿Sí? Excelente. Y pero podemos usarlo en casa también, ¿eh? Claro. ¿Sí? Y finalizamos con nuestro heart brillance para bajar un poquito todos estos frizz. ¿Sí? Hasta silicona va a hacer que lo desca todo. ¿Sí? Eso no quiere decir que si ella quiera rizos después no se le pueda hacer. Se le puede porque no. ¿Sí? Ay, ay, ay. Mira, 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 mira. Porque, ¿qué es lo que tiene aplicado? A ver si recuerdan. Silicona. También la silicona para finalizar. Ahí también se hizo el... El airsy brush. Sí. Entonces, yo quiero rizos, pero bien definidos. Tengo rizos bien definidos sobre un lacio, que no suele ser fácil. Claro. Porque una vez que le pasa la plancha al cabello, después pasarlo a otro rizo. Totalmente. Y viceversa. Quiero este rizo volver a pasarlo al lacio. ¿Qué hacemos? Le aplicamos el brillo. Exactamente. Porque tiene silicona y va a sacar. Tiene silicona. Sí. Hace una aislación entre un producto y otro. Y volvemos a definir nuestro lacio. Bien, bueno. Excelente. Facilísimo. Muy práctico. ¿Sí? ¿Se ve? De liso a rizo y de rizo a liso se puede. Nos sirve para todo, entonces. Para todo. Los productos de Silky de la línea Musi. Musi. Así mismo. Bueno, y si nosotros estamos cerrando este espacio, así que todas las mujeres ya saben. Ahora podés lucir el pelo que quieras. Viste, somos muy cambiantes. Un día quiero rulo, otro día quiero lacio, otro día no sé lo que quiero. No, no es ni un día, sino que una hora quiero rulo y ahora la siguiente hora ya quiero lacio. Así es. Totalmente.